¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxxon y ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Victoria 3. Hoy vamos a ver nada más y nada menos que el tutorial. Tenemos aquí un poco este arte nuevo que claramente pertenece a una cultura de carácter budista. Diría yo sin jugármela mucho, ¿no? Como soy un Buda. Malo será que no sea de eso. Está muy muy chulo este nuevo arte. Supongo que va a aparecer en algún evento regional o lo que sea. Pero lo que vamos a hablar hoy es del tutorial, chicos. Eso que vamos a estar haciendo para enterarnos un poquito en qué consiste Victoria 3. Ya que nos dicen, o al menos Paradox tiene esa intuición, de que este es el juego más complejo que han sacado hasta el momento. Entonces se lo vamos a traer un poquito consigo, ¿vale? Otro tutorial de Paradox dice aquí efectivamente que Victoria 3 es su juego más complejo y con mayor profundidad económica que han hecho hasta el momento. Lo cual obviamente pues están superando a temas como Stellaris o el propio Victoria 2. Entonces muchas mecánicas y términos que pueden ser encontrados de economía del mundo real. Y hemos tenido en cuenta que el jugador puede que no conozca intuitivamente elementos como las tarifas, el loan principal, no sé lo que es. Puede ser algo relacionado con los préstamos, principal del préstamo, subsidios. Pero que esta terminología específica es la mejor para describir las mecánicas. Ya que cosas como impuestos de comercio es algo raro y que es impreciso comparado con tarifas, ¿no? Y por supuesto hay distintas personas y distintas escuelas que tienen distintas interpretaciones de muchos de los conceptos. De hecho dice que hay un desarrollador que tiene un grado en economía y que bueno. En fin, ¿cómo de suelto tendría que dejar el juego, etcétera? Ahora, básicamente el juego tiene que tener en cuenta un montón de elementos. Como por ejemplo que seas un veterano del juego, etcétera, ¿vale? Aquí nos presentan un nuevo concepto de Victoria 3. Algo que nunca había existido en los juegos de Paradox que son los objetivos de la partida. De los que vamos a hablar más en profundidad del diario de desarrollo de la semana que viene. Pero básicamente tú en Victoria 3, por supuesto, vas a poder jugar una partida estándar. Que es lo que estamos viendo aquí a la derecha. La partida de estilo Sandbox. Es la partida que siempre, el estilo de partida que siempre nos hemos jugado en los juegos de Paradox. Pero vamos a tener como tres objetivos alternativos. En los que ya sí que se te va a marcar un poco hacia donde tienes que tirar en tu partida, ¿no? Uno de ellos es lograr una sociedad igualitaria. Otro es lograr una hegemonía. Y otro es lograr la dominancia económica, ¿vale? Que esto no raye, ¿vale? Estos tres objetivos. Recordad que el estilo clásico de juego siempre va a estar disponible, ¿vale? Lo que nos quieren hablar hoy aquí es que uno de los objetivos puede ser este de aquí. Que es el de aprender la partida o aprender el juego, ¿vale? Va a ser una partida en la que te centres en jugar. Y esto se debe a que básicamente el tutorial va a ser jugar una partida normal. Pero con más objetivos y por supuesto un montón de consejos y un montón de ayuda para el jugador. Pero lo que querían básicamente es decir, no crear un escenario concreto que luego te fuese a ser alguien a la hora de jugar al juego. Sino que tuvieras una experiencia real del juego. Eso sí con algunas facilidades, ¿no? Pero que cuando salgas del tutorial ya digas, realmente he jugado un poquito al juego, ¿no? Porque vas a necesitar aprender un montón de cosas para jugar por ti mismo a Victoria 3, ¿vale? Los países recomendados para la partida de momento van a ser Suecia y los Estados Unidos, ¿vale? Son los dos países con los que nos van a recomendar jugar este tutorial. Esto es debido a que probablemente con futuros actuaciones, futuros DLCs, etc. Es posible que haya países que sean interesantes también para aprender a jugar al juego y que vayan llegando. Entonces, como veis, esta pestaña nos permite, por supuesto, o le permite a los desarrolladores introducir más países en el futuro. Y bueno, según los objetivos que haya, pues también vamos a ver que habrá países recomendados seguramente, ¿no? Por supuesto, cosas que encontramos aquí. Las reglas del juego, que ya están presentes en Cruiser Kings 3, pues vuelven. Bien, ¿cómo va a ser la actitud de la inteligencia artificial hacia el jugador? Activa el modo Iron Man y si los logros están disponibles. Aquí es un poco extraño porque vemos que el modo Iron Man no está activado, pero los logros están disponibles. Me extraña bastante, pero bueno, igual es una cosa que se ha colado o simplemente es así. Igual tendríamos que preguntar a ver qué pasa, ¿no? Bueno, si empiezas tu primera partida de Victoria 3 con América, cuando estés dándole a aprender el juego como tu objetivo de jugador, serás bienvenido con una pestaña de introducción en la cual te van a introducir un poco a los controles de la interfaz, los distintos elementos que vas a ver en la misma y cómo despausar el juego. Esto, poca broma, con que te expliquen cómo despausar el juego, muchísima gente no sabe que le tiene que dar a play, ¿vale? Para empezar a continuar o que empiece a reproducirse la partida, ¿vale? Esto le pasa a mucha, mucha, mucha gente. Este es el primer paso en la elección del Tutorial, que te va a colocar un poco en el mood, en cómo deberías sentirte más o menos las expectativas. No es nada demasiado grandioso, lo grandioso va a venir por el propio juego, ¿vale? Y no te van a imponerlo, ¿vale? Bueno, como ya conocéis el sistema del diario, las entradas en el diario en las que vimos cosas como cómo se desarrollaba la guerra civil americana, cómo se desarrollaban las guerras del opio, el tema del desastre esteloso tomanos, decisiones, hemos visto un montón de cosas en las entradas del diario, pues durante el tutorial va a haber un montón de mini entradas del diario con los cuales te van a ir llegando pues distintas lecciones o simplemente algunos objetivos, ¿no? Que puedes completar o fracasar, si los fracasas obviamente no pasa nada, ¿no? Conforme vaya avanzando el tutorial habrá objetivos más complicados, quiero decir, al principio vas a tener cosas como expandir una granja y más tarde puede que te pidan pues que aumentes tus ingresos nacionales, tu PIB, en un 10% o que asciendas en el ranking de potencias mundiales, en fin, un montón de cosas que te pueden acabar pidiendo pero te dicen, por ejemplo, si juegas con Suecia, pues puede que te pidan que expandas una granja de tintes como primer desafío, pero si juegas como Sokoto, será otro tipo de granja, ¿no? O sea que el tutorial se va adaptando Otro país puede que te pidan que expandas un rancho ganado Un poco pues lo que sea más adecuado para el país con el que estés jugando, ¿vale? Porque como podéis ver aquí, por cierto, si alguien le ha entrado dudas En principio te obligan a jugar cualquiera de estos países, pero podrías seleccionar otro, ¿no? Pero los países recomendados son estos Es decir, que puedes jugar cualquiera de estos objetivos con el país que te dé la gana, ¿vale? Igualmente, el objetivo de Sandbox, en el que no hay objetivos Obviamente puedes jugar con cualquier país que te dé la gana, ¿vale? Juega con objetivo y vete a la pantalla de selección de país Como veis que indica ahí, lo digo por si alguien tiene dudas o no le ha quedado claro, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, este diario, ¿no? Cosas que te están pidiendo Arreglar el déficit de capacidad Incrementar el acceso al mercado con un decreto Hacer que crezca tu PIB Mejorar tus redes de suministros Mejorar el acceso a bienes de consumo, ¿vale? Por supuesto, si no sabes cómo hacer algo El juego te va a ayudar y te va a dar consejos Si eres un tío que prefiere descubrir las cosas por sí mismo Sin que te estén soltando la turra Tú puedes ir simplemente explorando la interfaz E intentar darte cuenta cómo se hacen las cosas por ti mismo, ¿vale? O sea, el tutorial va a contemplar eso también Así que no os preocupéis, ¿vale? Bueno, también va a haber una serie de eventos o de desafíos Por así decirlo Que van a ser lo que han llamado el Tell Me How Y el Tell Me Why ¿Vale? Esto significa Dime cómo En plan una serie de lecciones En las que te van explicando cómo hacer algo Y va a haber otras que van a ser el Tell Me Why Estas lecciones son lecciones En las que te van a explicar por qué deberías hacer algo Para que comprendas el proceso mental Porque esto es algo que se hace mucho en la enseñanza En plan, cuando salga el Victoria 3 Para que os hagáis una idea Tú puedes ver un tutorial que te diga Pues tienes que hacer Yo qué sé, tienes que spamear O sea, hacer una gran cantidad, por ejemplo De granjas de ganado, de ranchos Porque esto es meta Y es lo que se tiene que hacer para crecer rápido y tal Pero no vas Y tú lo vas a hacer Pero no vas a entender el proceso de por qué ¿Vale? Que el proceso de por qué sería que Pues comparativamente Ese es un edificio que es muy rentable Y aumenta la calidad de vida de tu personal Etcétera, ¿no? En plan, ya sería un poco más el rollo Que es cómo se aprende realmente ¿No? O sea, a mí no me interesa copiar lo que hace otra persona Sino tratar de saber por qué lo hace Y así, pues, tener el proceso mental en mi cabeza Y que las cosas tengan más sentido Y yo creo que así es como se aprende un poco de verdad Así que un poco El tutorial contempla estas cosas también ¿Vale? Aquí, por ejemplo Veis eso ¿Por qué expandir las granjas? ¿O por qué expandir los edificios? ¿No? Dice expandir un edificio Como las granjas de trigo Incrementará cuánta gente puede trabajar allí Va a enriquecer al resto de las poblaciones de tu país Ya que les va a dar acceso a grano A un coste menor que antes? Pues aquí ya Tu cabeza Encaja en las ruedas Y dicen Coño Si yo produzco más grano Va a ser más barato en el país Va a haber gente Que tenga trabajo Y además El nivel de vida va a ser Mejor Porque es más barato Acceder a la comida básica ¿No? Es un poco el proceso mental Yo creo que se entiende ¿No? Bueno Por supuesto Vas a poder hacerlo Todo en el orden que quieras No te va a poner ninguna presión En el tutorial Más allá de Yo que sé Algún objetivo concreto Que pueda ser Aquí por ejemplo Vemos El primer paso De la lección De el Tell me how El dime cómo Que te piden Que arregles Un déficit de capacidad Dándote la pequeña La corta premisa De De hacerlo de una manera Que puede ser mejor que la otra ¿Vale? No va a ser tan extenso esto Como las lecciones Del tell me how ¿No? Pues eso Para que aprendamos un poco A jugar al juego Me parece que es bastante Que es bastante Está bastante Bastante desarrollado En plan Que es el tutorial más tocho Que han hecho hasta el momento Lo cual obviamente es importante ¿No? Porque va a ser El punto de acceso A muchísima Muchísima gente Y Y jodín O sea Que mejor que cuando llegue Un jugador nuevo Que es algo que obviamente Nos gusta a todos Que haya más gente en la comunidad Pues que puedan aprender a jugar Y que no sea todo tan dependiente De ver vídeos De leer guías Etcétera Que obviamente pues también Habrá que hacerlo ¿No? Al final Eso es inevitable Pero al menos Pues yo que sé Tener las nociones básicas Del juego ¿No? Y por supuesto Cosas como Pasar el ratón Por encima de conceptos En este caso Aquí han pasado el ratón Por encima de los grupos de interés Y le explican aquí Que es un grupo de interés Como funciona Etcétera Que elementos tiene Para que nos vean sonando Que al principio Obviamente va a ser Todo muchísima bola Pero bueno ¿Qué son los grupos de interés? Aquí te lo explican Más profundamente Y en qué situaciones Pueden estar Si están en el gobierno En la oposición Marginalizados Y bueno Dice que como objetivos principales Del tutorial Decían que tenía que Ser adecuado A los distintos estilos De juego que pueda haber O de estudios de aprendizaje Esto que hemos aprendido Un poco De que te digan Que tienes que hacer Directamente E intentar razonar El por qué Debería estar integrado Con la experiencia Estándar de una partida Es decir Que no sea algo exclusivo Algo único Sino que sea Una experiencia Que puedas tener Una partida normal Y que digas Joder Estás jugando de verdad Al juego Y no Algo que te han creado En específico Para que Aprendas algunos conceptos Pero que no sería Como aprendizaje real Y aparte Debería ser Debería estar hecho Por módulos Y a prueba De futuro Es decir Que conforme Vayan actualizando El juego Y cambien mecánicas O worken Unas cosas y otras Pues que puedan Retirar partes del tutorial Introducir nuevas O que no se vean Forzados A cambiar radicalmente El tutorial De un modo U otro Lo cual creo que Esta es bastante Bastante bienvenido Porque Dices Probablemente Hay muchos tutoriales De los juegos De Paradox Y el rollo El CK2 Y tal No están Actualizados A todas las Actualizaciones Y el paso El tiempo Que hubo Desde que salieron En el juego De lanzamiento Dice Que en base A esto Que han hecho El tutorial Un poco En base A que La típica Premisa De que elijas Al principio Si eres novato Intermedio O experto Pues dice Que esto No termina De adaptarse Del todo Que esto Pues obviamente Al jugador Experto Le da cierta Libertad De ir trasteando Y encontrar Las cosas Por si mismo Mientras que Al jugador Novato Puede ir Un poco Más Guiándose Vale Y dice Que esto Fue un poco El primer Cruiser El primer juego De Paradox Fue Cruiser Kings 3 Con el que Hicieron Un Tutorial Más centrado En reaccionar Un poco A lo que iba Proponiendo El jugador En vez de Ir imponiéndote Todo el rato Lo que tienes Que hacer Pero bueno Que está bien Y que Habrá que verlo Pues cuando juguemos Con él Poco más que decir La semana que viene Nos hablarán De los objetivos Que ya digo Que son Estos elementos Aunque probablemente Los podamos hacer Una idea Un poco De que va a ir La cosa Va a haber Tres objetivos Que va a ser El dominio económico La hegemonía Y la asociación Igualitaria Creo que nos podemos Hacer un poco idea De que En que va a consistir Cada uno Y por supuesto Ten en cuenta Que no cambia nada ¿Vale? Respecto a lo que Conocíamos Son dos juegos De Paradox Poco más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao